¡Gracias! Que todo el mundo pueda ver Colores Tantos colores Colores alrededor Colores Millones de colores Coloreando todo lo que ves Todo el mundo es mundo de color Amarillo, rojo, azul Rosa, verde y naranja también Son todos para ti Y a todos los colores Usarás con libertad Puedes crear un arco iris Que el mundo pueda ver El mundo espera tu toque especial Tu mágico pincel color está Un brillo aquí, una luz allá Mezcla una sonrisa y quedará genial Colores Tantos colores Colores alrededor Colores Millones de colores Coloreando todo lo que ves Todo el mundo es mundo de color Colores que brillarán Completo el mundo es mundo de color Que todo hace brillar Y a todos los colores Y a todos los colores Usarás con libertad Puedes crear un arco iris Que el mundo pueda ver Que el mundo pueda ver Colores 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 alrededor Colores Millones de colores Coloreando todo lo que ves Costillitas en mis huesos Si tocas mi huesito Me hace reír Tengo huesitos en mi cuello y cadera En mis dedos y huesitos En cada pie En mi tobillo Y en la espalda también Y mi hueso favorito Es el que me hace sonreír Costillitas en mis huesos Si, si, si Ven y hazme cosquillitas En el hueso otra vez Mi premente ríe No estará bien Cuando tocas mi huesito Me hace reír Hazme cosquillitas Si, si, si Ven y hazme cosquillitas Si, si, si Hazme cosquillitas Si, si, si Si tocas mi huesito Me hace reír Tengo huesitos en mi brazo y muñeca En mi muslo, en mi pierna y nudillos también En mi cuello, en el hombro y bajo mi ojo también Y con ese huesito reiré hasta llorar Costillitas en mis huesos Si, si, si Ven y hazme cosquillitas en el hueso otra vez Simplemente ríe No estará bien Cuando tocas mi huesito Me hace reír Hazme cosquillitas Si, si, si Ven y hazme cosquillitas Si, si, si Hazme cosquillitas Cuando tocas mi huesito Me hace reír Si mi estómago aprietas Lograrás que yo me mueva Y haré un ritmo muy tonto También una comedia Si el teléfono ha sonado Puedes dejarme un recado Pero siempre mi huesito tendrás Que tocar Costillitas en mis huesos Si, si, si Ven y hazme cosquillitas En el hueso otra vez Libremente ríe Nos caerá muy bien Cuando tocas mi huesito Me hace reír Tengo huesitos en mi cuello y cadera En mis dedos y huesitos En cada pie En mi tobillo y en la espalda también Y mi hueso favorito Es el que me hace sonreír Costillitas en mis huesos Je, je, je Ven y hazme cosquillitas En el hueso otra vez Libremente ríe Nos caerá muy bien Cuando tocas mi huesito Me hace reír Cava, cava, cava Si lo sientes Cava, cava Puedes cavar Lo puedo hacer Cava, cava Cava Imagina Si lo cavas También debes aplaudir Oh, bajo el sol Oh, bajo el sol yo cavo y canto Oh, bajo la lluvia cavaré Oh, bajo la lluvia cavaré Oh, todo son días de aventuras Oh, me encanta el juego de cavar Cava, 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 cava Si lo sientes Cava, cava, cava Cava, puedes cavar Lo puedo hacer Cava, cava, cava Cava Oh, con mis amigos cabo riendo, oh, todo lo que hago es cavar Oh, cabo con música bailando, oh, contigo el tiempo pasaré Cava, 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 si lo sientes, cava, cava, puedes cavar, lo puedo hacer Cava, 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 te imaginas, si lo cavas también debes aplaudir Cava arriba, cava, cava arriba, cava abajo, cava, cava abajo Cava en un círculo, cava en un círculo, cavo los huesos que otro perro llevaré Cava, 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 si lo sientes, cava, cava, puedes cavar, lo puedo hacer Cava, 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 imaginas, si lo cavas también debes aplaudir Cava arriba, cava, cava arriba, cava abajo, cava, cava abajo Cava en un círculo, cava en un círculo, cava los huesos que otro perro llevaré Cava, 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 si lo sientes, cava, 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 puedes cavar, lo puedo hacer Cava, 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 te imaginas, si lo cavas también debes aplaudir Cava, 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 si lo sientes, cava, 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 puedes cavar, lo puedo hacer Cava, 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 imaginas, si lo cavas también debes aplaudir Cava, 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 cava La, 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 la Canta en la mañana, canta en la tarde Una canción feliz Y verás que la vida es mejor Y todo marcha bien cantando Se siente mejor La, 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 la Escucha por todos lados una canción Una canción en tu corazón Y en el aire también Escucha por todos lados una canción Un niño con un ojo estarás cantando tú Canta por tu amigo, canta por tu vecino Una canción feliz nos harás un gran favor Solo esta vez Porque si cantamos juntos todos sonreirán ¡La, la, 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 ¡Bien, bien, bien! La de Santa, la de Santa Asistente personal para Santa Claus La de Santa, la de Santa Viene en Navidad Quien dice a los elfos como juntar juguetes Quien decorará los dulces de canela Quien espera siempre que el clima sea en el pado Quien se asegura que su traje esté listo Quien limpia sus botas con mucha emoción Quien dice a los nueces como envolver las cosas Quien, 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 quien La de Santa, la de Santa Asistente personal para Santa Claus La de Santa, la de Santa Viene en Navidad Quien con Navidad Quien le da la lista de deseos a los niños Quien hace guau guau cuando Santa hace ho ho Quien le da los renos todas las direcciones Lleva el trineo cuando viajan por la nieve Quien espera en casa y prende la chimenea Quien mira al cielo cuando llega Navidad Quien baila con gusto cuando Santa vuelve Quien, quien, quien La de Santa, la de Santa Asistente personal para Santa Claus La de Santa, la de Santa Quien con Navidad Quien con Navidad Un gran deseo Cuando alguien piensa Anticipado Recién creado Hago aparatos Artefactos Y sorpresas Porque Un invento se me ocurrió Si un invento se me ocurrió Un invento De divertido ser un Un invento Algo que se agite más Algo con obedad Creo que será algo fenomenal Si yo debo hacerlo Invento Corriendo por mis peras Invento Que sea de utilidad Algo amando jiqui Verás la diversión que traerá Un invento se me ocurrió Se ve loco Si me ve imaginando Si un invento Mis ojos brillan Realmente loco Agua para tosar de patos Y sorpresas porque Un invento se me ocurrió Si 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 un invento se me ocurrió Ya sé Ya sé Si un invento se me ocurrió Si un invento Sumaré energía Si un invento Energía asombrosa Quacky, diddly, do Pero sabes lo que será No importa mucho que un invento Logre cambiar al mundo Invento Para cualquier persona Antes de tener diversión Que animar a la humanidad Un invento se me ocurrió Si un invento se me ocurrió Hice un cohete espacial justo el otro día Hallar combustible Muy bueno fue Ahora mi ruta planearé Cruzo la vía láctea Rumbo a la estratosfera Soy estrella de B.E. Esperé hasta que la plataforma de lanzamiento estuviera lista Sentí el despegue Por fin, por fin El espectáculo empezó Mi cohete despegó y yo vi la tierra encoger Una estrella de B.E. Sí, una estrella de B.E. Estrella de B.E. Estrella de B.E. Míramen galaxias y el universo viaja bien Desconocidas para los que quieren ir Y vean lo que hay ahí Una estrella de B.E. Y una estrella de B.E. Sí, una estrella de B.E. Sí, una estrella de B.E. Sí, una estrella de B.E. Una estrella de B.E. Una estrella de B.E. Una estrella de B.E. Sí, una estrella de B.E. Hoy para ti Nada mejor que podamos hacer Oh wow Algo sucedió Las luces Brillan Es hora de cantar Una feliz canción Si quieres puedes cantar Todo este día Algo puede suceder En cualquier momento En cualquier lugar No se puede esperar Dices algo sucedió Algo sucedió No jamás Ocurrió algo tan feliz Tu cadera se reveló Y como loca se sacudió Oh wow Algo sucedió Las fiestas Aquí es hora de bailar Que no acabe la canción De tus amigos a la diversión Mueve tu cuerpo al ritmo de la canción Ya sucedió Levanta las manos Y con pasos Y con pasos baila así Ya sucedió Aplaudan Aplaudan Hacia atrás Se acerca ya Se acerca ya Se acerca ya Se acerca ya Algo sucedió Las luces Brillan Es hora de cantar Una feliz canción Si quieres Puedes cantar Si quieres puedes cantar Oh wow Algo sucedió No jamás Ocurrió Algo tan feliz Como tocar hoy Para ti Nada mejor Que podamos hacer Solo por hoy Algo 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 sucedió Aquí Algo sucedió Oh wow Algo sucedió No hay nada más Que podamos hacer Aquí Baila Baila Si moviendo tus pies No te puedes quedar de pie Pues con la música Te moverás Quieres que bailemos ya Vamos, vamos Baila Muévelo Baila Se siente bien Cuando lo bailas tú Baila Sacudir Baila Salta así Baila Prende tu motor No vayas a parar Baila En la pista Tienes que moverte más Pierna y rodilla Hay que sacudir Y cadenarás Como el tren chuchu Quieres que bailemos ya Vamos ya Baila Golpe así Baila Junta tus manos Cariño Aplauden Más 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 Baila Sacudir Sacudir Baila Golpe así Golpe así Baila Junta tus manos Cariño Aplauden Más 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 Vamos Vamos Más Muévelo Más Se siente bien Cuando lo bailas tú Más Sacudir Más Muévelo Más Bailarte hace feliz Y es bueno para ti Más Siente el ritmo así Siente el ritmo así Y moviendo tus pies No te puedes quedar de pie Pues con la música Te moverás Y eres que baile Muévemos ya Vamos 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 Baila Muévelo Baila Se siente bien Cuando lo bailas tú Vamos Mueve Golpe Salta Baila A surfear y a solearnos Es perfecto el día para surfear Cielo azul no hay nubes sobre el mar Llevo lentes, coro y protector solar A surfear y a solearnos Surfear y a solearnos A surfear y a solearnos A surfear y a solearnos A surfear y a solearnos No necesitamos más para jugar Hoy tenemos niños locos para nadar A surfear y a solearnos Surfear y a solearnos Surfear y a solearnos Hoy podemos todos correr y saltar El mar y el cielo azul no es tan mal para empezar A surfear y a solearnos Surfear y a solearnos A surfear y a solearnos Surfear y a solearnos A surfear y a solearnos A surfear y a solearnos Es perfecto el día para surfear Cielo azul no hay nubes sobre el mar Llevo lentes, coro y protector solar A surfear y a solearnos A surfear y a solearnos A surfear y a solearnos ¡Azortar y asolarnos! Vio por mi ventana, adivina lo que vi A todos mis amigos, sí, que vinieron hasta aquí Tal vez pasearemos y podríamos jugar Cantar una canción y tú también la cantarás justo para celebrar A través de mi ventana veo el cielo tal como es A través de mi ventana veo a el mundo pasar A través de mi ventana veo la lluvia y veo el sol Me pregunto qué pasará a través del cristal Veo por mi ventana, adivina lo que vi Un campo de violeta No vas a trabajar, tal vez con unas flores Un ramo pueda ser, o dejarlas todas ¿Dónde están para otro día regresar? A través de mi ventana veo el cielo tal como es A través de mi ventana veo a el mundo pasar A través de mi ventana veo la lluvia y veo el sol Me pregunto qué pasará a través del cristal El sol se va, se oscura es el cielo, es hora de dormir A través de mi ventana A través de mi ventana veo el cielo tal como es A través de mi ventana veo a el mundo pasar A través de mi ventana veo a el mundo pasar A veces Si el cielo puedes observar Imaginas Cómo sería poder flotar Te encanta Ver a las aves volar Se siente Cómo cantar una canción Imaginamos Que aparece por aquí La alfombra mágica Nos llevará Al cielo cruzar Viajaremos en alfombra mágica Al cielo nos puede llevar Y si la imaginación usamos Desde lo alto al mundo verás Viajaremos en alfombra mágica Sientan que el aire nos tocará Cierra tus ojos e imaginas Y el viaje pronto comenzará El océano Escena espectacular Verás el bosque Y un campo verde volarás Una ciudad Edificios pa' sol La montaña Casi una estrella alcanzar Alfombra mágica Juntos lejanos Visitar Con nosotros Es divertido Si vas a jugar Viajaremos en alfombra mágica Al cielo nos puede llevar Y si la imaginación usamos Desde lo alto al mundo verás Viajaremos en alfombra mágica Sientan que el aire nos tocará Cierra tus ojos e imaginas Y el viaje pronto comenzará Y a volar 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 En nuestra alfombra Viajaremos Viajaremos Muy lejos Muy lejos A volar Viajaremos En alfombra mágica Al cielo nos puede llevar Y si la imaginación usamos Desde lo alto al mundo verás Viajaremos en alfombra mágica Sientan que el aire nos tocará Cierra tus ojos e imaginas Y el viaje pronto comenzará Ir a volar Me encanta ir en el mar azul Escucha a la madera crujir Un poco de miedo me debes tener Y se en velas rumbo al mar No muy apretada Pues se enredará Ella siempre nos dice si está bien o mal Soy la más educada que puede haber Dígate educada que puede haber Levanto el meñique cuando tomo el té ¡Ar! 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 No te haré caminar en la tabla No roba botines ni te saqueará Yo tengo moda, les digo por favor Me ven a cancibir en timón por favor ¡Molesta no soy! Ella es limpia, muy lista, linda y educada que puede haber Soy la más educada que puede haber Más educada no podrás conocer Los piratas quieren estudiar junto a mí ¡Ar! 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 Trae un muelle que tratar ¡Ar! ¡Ar! Ella es la pirata que lo hará ¡Ar! ¡Ar! La capitana ella es ¡Ar! ¡Ar! A todos trata igual ¡Ar! ¡Ar! Su comportamiento es secretar Nos da el tesoro de su corazón ¡Ar! 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 Yo no presumo ni alardeo Jamás se enoja por cualquier corazón Quizás la bandera, ¡qué gran emoción! Con orgullo si no hay igual Y juego limpio Jamás culpo a nadie Con todo eso cargo No me quejaré Soy la más educada que puede haber La más educada que tú puedes ver Cuando dicen pirata, mi cara ves ¡Ar! ¡Ar! Yo soy generosa, me sé cuidar Un doblón de oro ella vendió Compró un casillero para David Jones Bailaron, brincaron para celebrar Y soy generosa ¡Muy tierna! ¡Sí soy! No cambia de humor Discusión Pirata especial No tengo temor Su lindo perico Siempre junto a mí Y muy divertida para navegar Soy para todos Todos para mí Soy la más educada que puede haber La más educada que tú quieras ser Si fueras pirata serías como yo ¡Ar! 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 Si fueras pirata serías como yo ¡Ar! ¡Ar! What's up everybody diddy do our day The Rack Kids Club Band Is coming down your way We got a song to sing We got something to say The Rack Kids Club Band Can you come out to play